¿Por qué transformar a México? Porque quiero mucho a mi país y porque sé que a través de la alimentación podemos mejorar mucho la calidad de vida de nosotros. El proyecto Vegetales Super Antioxidantes para Mejorar la Salud consiste en desarrollar procedimientos que permiten incrementar el contenido de antioxidantes en vegetales. Actualmente en México la principal causa de muerte son las enfermedades derivadas de la obesidad como lo es la hipertensión, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Una manera en que se pueden prevenir estas enfermedades es incrementando el consumo de compuestos nutracéuticos o antioxidantes que se encuentran de forma natural en frutas y hortalizas. Estamos dando un uso alterno a los cultivos que son considerados desperdicios. Se desperdicia aproximadamente el 30% de la producción de alimentos en el campo y ese 30% lo podemos convertir en alimento para población al aplicar las tecnologías que desarrollamos. Nosotros como alternativa lo que hacemos es aplicar estrés asabióticos durante la poscosecha de los vegetales para incrementar el contenido de antioxidantes. Los vegetales que estamos tratando con estos procedimientos los estamos convirtiendo en harinas y esas harinas las estamos incorporando en alimentos de consumo masivo para la población. A partir de esta harina de maíz fortificada con la harina de zanahoria estresada se elaboraron tortillas de tal forma que al consumir 6 unidades diariamente se logra cubrir el 100% de requerimiento de vitamina A para un niño y para un adulto. También esta harina aumenta la calidad de vida de anaquel de nuestros productos al generarse compuestos antimicrobianos. Y tomando en cuenta el aumento en el contenido de fibra dietaria estamos colaborando a reducir los problemas de obesidad y de diabetes. Cuando nosotros incorporamos esta harina de zanahoria en la salchicha nos traemos todos esos nutrimentos que vienen en la harina de zanahoria. De esta manera tenemos un producto que es enriquecido con esta fibra de zanahoria y por lo tanto con vitaminas, con ácido clorogénico y con fibra. Participo en la recuperación, purificación de estos compuestos bioactivos de interés de tal forma que puedan ser incorporados en suplementos alimenticios que tengan diferentes actividades anticancerígenas, antioxidantes, etc. A largo plazo el uso de esta tecnología novedosa y eficiente para la purificación de compuestos antioxidantes permitirá que un mayor número de personas tengan acceso a suplementos para mejorar su calidad de vida. El trabajo del equipo es fundamental para poder hacer grandes proyectos. Si no tuviéramos esas colaboraciones pues no podíamos desarrollar proyectos con tanto impacto para la sociedad. investigación que transforma vidas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!